Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y me entristece a la par que me alegra anunciaros que hoy es el último día del sorteo de los 25 packs de la skin de Grefg Mañana 16 de Enero se hace oficial su salida, saldrá en la tienda y yo pues procederé hasta hoy a la 1 de la mañana Que es cuando sale la skin, será posible participar Y durante el día de mañana por la mañana estaré yo contactando personalmente con los ganadores y dándole pues sus respectivos premios Así que no os olvidéis de participar, que literalmente queda un día, imagináis que participáis el último día y lleváis un pack ¿No os sentiríais bendecidos por la vida? Por último aquí el día de hoy necesitaba finalizar la creación de contenido respecto a la King de Grefg Ya sabéis que ayer subí una partida en solitario arrasando, fue increíble y os encantó Pero es que hoy os traigo otra nueva partida con ella misma y esta vez en modo arena Lo mío es el Fortnite pública, lo mío es el Fortnite casual, lo mío es el Fortnite divertición Pero cuando hay que ponerse serio, uno se pone serio Así que chicos, disfrutad de esta partida de modo arena Que por cierto fue la primera partida que jugué en modo arena con la skin de Grefg Y no creerás lo que ocurrió a continuación Madre mía del amor hermoso, si no le das like en los próximos 5 segundos Te vas a espiñar por un barranco, tío, no me lo puedo creer Disfrutad de la partida chicos ¿Cuál es mejor skin, la de Grefg o la tuya? A ver, pues obviamente partiendo del punto de que yo no tengo la de Grefg Si tú lo que quieres referirte es a la skin de salchicho Que sí que es verdad, que si no te lo dicen, te crees que es mía Pues yo diría que también la de Grefg Porque al menos se llama de Grefg, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, tú para buscar la skin de Grefg En la taquilla tienes que poner de Grefg ¿Sabes lo que te quiero decir? Sin embargo, si quieres buscar mi skin, que es de cachondeo No mi skin obviamente, pero se parece un montón, que es el salchicho Tienes que poner salchicho Que yo, que yo sepa, no es mi nombre Ni es mi apellido, ni es nada Y esa skin tan guapa, pues nada, tío Que el tito de Damison ha movido un par de hilos Tú sabes, ha pegado un par de cols Y la tengo en mi p*** cuenta ya La verdad que mi pana no falla, tío Mi pana dijo a las 4 la tenía en su cuenta Pues mi pana, por primera vez en su vida No ha llegado a tiempo, sino que ha llegado antes de tiempo Es increíble, bro No me ha salido ningún cofre, what? Me ha salido solo esto, a ver Señores, moda arena es otra cosa, eh Moda arena ya os digo yo que se complica un poco más Y más cuando literalmente se me está repitiendo la comida Que tengo la tercera albóndiga que me he comido hoy Literalmente ahora mismo en la tráquea No entiendo por qué Hay cofre aquí, bien Landeo la casa, tío, donde suelen haber tres cofres Y solo había uno, bro Mira, minis y tal ¿Veis? Esto está mucho mejor Qué guapa está la skin, tío Qué guapa está la skin, de verdad Para que yo esté jugando con una skin con mochila, chaval Que antes de jugar con una skin con mochila Juego con la skin del Brutus, ¿sabes? Imagínate Sí, es que mola un montón cuando avanza del todo, eh Venga, Detrox ¿Qué parece editarme? Que soy Grefg, tío Bueno, a ver, no soy Grefg, pero casi 3, 2, 1 ¡Viva el mando! ¡Viva el mando! ¡He dicho viva el mando! ¡He dicho viva el mando! ¡En el nombre de los controladores! ¡En el nombre del mando! ¡Dios santo! Primera skin que representa el mando, tío Gracias a todo, tío Gracias a mi pana Es que si no llega a llegar a Grefg A representar el mando ¿Quién lo iba a hacer, bro? Como lo quiero Ahí al fondo se ha liado No sé si se habrán matado ya Que supongo que sí, pero se ha liado Mínimamente se ha liado Casi le pillo Madre mía Este chaval no se entraba ni de Climax, eh O sea, este chaval empieza a diluviar Y sale a la calle en pantalones cortos A misetita cortita Y sin nada En bañador sale a la calle Directamente Vale, señores Yes, ¿no? Primera partida de moda arena Con la skin de Grefg Y también está siendo un p***o lucine Que flipas, eh Tampoco tengo en mente ganar La primera partida que juego De moda arena con esta skin Porque la gente no suele ser mala ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya Chica tontería hay aquí Chiquita tontería Pero bueno, vamos a ello En la lista En la lista que he visto yo De gente que han Aceptado para tener la skin Antes de tiempo He visto a Moongral, tío No sé si Moongral Con el asquito que le tendrá A los jugadores de mando Usará alguna vez este pico, tío Sería una gracia ver a Moongral Puseando con este pico, tío Hola, muy buena Tarda a todos Ah, una scar Escúchame Eso un poco de pavo no es ¿Es una scar? Vale, este tío no es malo Este tío no es malo Pero tú sabes a quién te estás enfrentando Ya no es a Agustín de normal Que Agustín de normal dentro de... Pues chaval, oye No es el mejor del mundo Pero se controla y maneja No, no, te estás enfrentando a Agustín El representador de Grefg Cuando Agustín representa a un amigo suyo Se valora el triple ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, esto ya no es Oh my god I'm Agustín 51 Tengo gente viéndome en directo No, no, no Tengo gente viéndome en directo Probando la skin de mi pana Yo no puedo dejar la skin de mi pana Por los suelos, bro Por muy bueno que seas Porque tengo una scar Por lo que tú quieras Es que no me importa No me voy a dejar matar por ti, bro Oye, ¿y si pillo el francotirador del Mandalorian? Me muevo para el lado Me muevo para el otro Casi me da A los bots le entran peor las balas En plan, ¿es una realidad? Que literalmente a los bots Le entran peor las balas, eh Yo no soy mucho de este francotirador Pero antes que llevar un arpón Tonto y un tontorrón Pues me llevo el arpón Y veremos a ver qué hacemos, ¿sabes? Alguien que, al igual que yo pensaba Que nunca jamás jugaría con la skin de Grefg En Fortnite, tío Eso hace un año Es que yo no era ni un hombre hace un año Era un chavalito Ahora tengo 20 años Y... Y me hago un huevo frito yo solo, tío En la sartén No veas, eh Como hemos madurado Este cono Simplemente Si yo tenía un coeficiente intelectual De no sé cuántos puntos Ahora se convierte en un... Madre mía Este tío era bueno, ¿ves? Este tío, por ejemplo A mí me ha puesto nervioso Y encima mirad la escopeta Que llevaba el c***o, tío ¿Ahora? La partida se pone un poco más cuesta abajo, chicos Y tú dirás Ah, sí, ¿por qué, bro? Si estás llegando al late Ahora es lo más difícil Ya, pero tengo una c***o A echar que morada Que esto, cada escopetazo que meto de esto Directamente hay gente pidiéndome Por favor Que no juegue más este juego ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo me ha dado, tío? O sea, ¿me podéis explicar Por qué el tío se ha peleado conmigo De últimas? ¡Me pare ya! ¡Ay, qué! ¡Ay! ¡Ay, que ya está! ¡Que ya está! ¡Que voy a por él, eh! No puede estar haciendo esto No puede estar haciéndome esto, tío Tiene escudo Tiene escudo O sea, ha usado grieta con escudo Digo, lo veo volando Y he intentado darle una bala Que esta es la típica que he echado una bala Tiene escudo ¡Ay! Pasa nada Pasa nada Crack Pasa nada No te pongas nervioso Crack Me piro, bro Que he gastado 48 impulsos Yo necesito curarme ahora mismo Si estoy yendo al camión de vida No me ve, bro A ver, en modo arena Y tengo 17.000 puntos, ¿sabes? O sea, me refiero Que no me había encontrado un tonto Se está complicando la cosa, eh, chavales Si es cierto, tengo un baile Que ni siquiera está en el juego, eh Siéntate simplemente afortunado Anda, crack Báilame un poquito más Báilame, que me gusta a mí eso Vale, necesito rotar la zona ¿Cómo lo hago? Tengo que hacer magia Tengo que contratar a un numpa-lumpa Para que me lleve Si dices que no es bueno En plan, podría intentar hacérmelo Lo que pasa es que Como he escuchado que otro volaba Y como veo que la zona no está muy cerca Creo que actualmente lo que más me renta a mí Ay, es que me lo puedo hacer muy fácil este, chaval Os lo he dicho, eh Os lo he dicho Y por eso quería venir a por él Yo he visto que el chaval no era muy, muy allá Gente, podemos intentar ganar, eh Podemos intentar ganar Yo la verdad que Por mucho que Rev no vea esto Sabré que él estaría orgulloso Si gano una partida de moda arena Con nueve kills Con su skin El primer día que la tengo No, los veinte minutos después Así que, Agustín, por favor No la lies ahora Es lo único que te pido, ¿verdad? No Oye, por ejemplo Esto no me ha gustado nada Por ejemplo Eso no me ha gustado nada, bro Pensaba que me moría, bro Vale No puedo creerlo Que sea tierno, tío No, aquí me voy a tener que morir aquí, tío Efectivamente GG's, bro Ay, que buena No, pero aún así Ha sido un poco de bad luck Porque, bueno Además de que este chaval Obviamente es mucho mejor que yo Muy bien jugado He empezado después de matar a uno El tío parece el que 11 kills win Y se pira así, ¿sabes? Hace un tuneleo y se va Yo estoy muy contento, eh Yo estoy muy contento Acabo de conseguir Una partida con 11 kills Y he quedado segundo Pero sin poder hacer nada O sea, vosotros mismos lo habéis visto No podéis hacer nada Increíble manera de representar La skinner Ha faltado la victoria Ha faltado Pero increíble Ey Y si te ha gustado el vídeo No olvides darle like Suscribirte Mirar un vídeo anterior O aleatorio Y sobre todo Seguirme en mi página de Facebook Donde hago directo Todos los días A las 3 de la tarde Hora española Espero que os encanten Mis vídeos Mis directos Y nos vemos mañana por el canal Un besazo Un abrazo Y chao, chao Brrrr 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 Bajadora Brrrr